Y no solo Acapulco, Siguatanejo, todas las playas en general de Guerrero, sino también la costa de Oaxaca es otra de las opciones para disfrutar de estas vacaciones de verano. Este tercer fin de semana de vacaciones de verano, la costa de Oaxaca cerró con una ocupación hotelera superior al 80%. La limpieza en las playas le han dado la oportunidad a los turistas nacionales y extranjeros de pasarla bien en Puerto Escondido, Mazunte, Cipolite, Puerto Ángel y Huatulco. Los turistas se pasean divirtiéndose y disfrutando de la temperatura, que en promedio es de 34 grados centígrados. Estuvimos en San Agustinillo, que es una belleza, en La Punta, en Cicatela y aquí hemos regresado dos veces aquí en Carrizalillo, así que estamos encantados, fascinados. Los turistas internacionales reconocen que las playas mexicanas son de las mejores del mundo. Nos la estamos pasando muy bien, increíble. Hemos pasado unos cuatro días en Cicatela, por allá, por esa playa, pero ya hoy nos mudamos por acá, ¿cómo se llama esta playa? Se llama Caricelia. No lo puedo decir bien, en español no es perfecto, pero está hermoso. Ha sido hermoso, muy relajante, es hermoso, muy bonito. Nos amamos la playa. Elementos de protección civil, estatal y municipal, además de la Policía Federal, recomiendan a los paseantes respetar las normas de seguridad en las playas y extremar precauciones al conducir de regreso a sus lugares de origen, circulando a baja velocidad y no manejar calzados. Predigación en la Cámara, Reyes Héctor Suárez, Noticieros, Televisa. Las playas de nuestro país y vámonos a... La Cámara, Reyes Héctor Suárez, Noticieros, Televisa, Noticieros, Televisa.